Chau chico Cambió su cara en el último flash Lo juro, él fue y no pude explicarlo Oh, ¿por qué fue tanto tiempo que pude guardarlo? Seguí soñando por casi mil días No estaba el ángel, no estaba mi guía Estoy pateando mi única salida Fuera de aquí los viejos cuervos no tienen mi vida Son muchos arcos los que cruzan el mar Adonde todos guardan sus rosas Algunos arcos nunca cruzan el mar Ya no estoy, yo voy parejo Nuestro próximo programa resumen de noticias Son muchos arcos los que cruzan el mar Adonde todos guardan sus rosas Algunos arcos nunca cruzan el mar Ya no espero, yo voy parejo Ya no espero, yo voy parejo No, no espero, yo voy parejo No, no espero, yo voy parejo